Hola amigos. El 27 de enero, los talibanes hicieron una declaración sensacional, informaron que derribaron un avión, E-11A, de las Fuerzas Especiales de EEUU, en el distrito Sadokhelu, en la provincia, de Iraq de Afganistán, realizaba un vuelo de reconocimiento sobre la provincia de Yazni. Según una versión, todos los oficiales de la CIA a bordo murieron, incluido el jefe de operaciones especiales en el Medio Oriente, Michael Dandrea, según otra fuente, dos están en estado grave. Dos días más tarde, el 29 de enero de 2020, se supo que en el oeste de Iraq, en la provincia de Ámbar, que limita con Siria, Jordania y Arabia Saudita, un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea de EEUU se estrelló. Esto fue informado por el portal de noticias libanesa El Nasa, según el portal, el C-27J Spartan, un moderno avión de transporte militar táctico italoamericano, se estrelló. A bordo, presumiblemente, había cuatro personas. Todos murieron. No hay otra información sobre este tema todavía. Tampoco hay comentarios del lado estadounidense, por cierto, la base aérea de Ain al-Assad, que a principios de enero de 2020 fue objeto de un ataque con misiles por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, se encuentra en la provincia indicada de Anbar. Como dice el título, es como si el espectro del general iraní Qasem Soleimani, asesinado por EEUU, estaría derribando aviones, los que creen en fantasías de esas, ya estarán paranoicos perdidos buscando la interacción del espectro. Porque como se ha dado la circunstancia curiosa, de que en el avión derribado en Afganistán viajaba el jefe de la CIA, que planificó la muerte del general iraní. pues a poner en marcha el espiritismo. No se molesten, fue peor que eso para EEUU, porque fue el espectro de la Unión Soviética. Según la agencia rusa de noticias, Real Tribune, militantes afganos derribaron un avión estadounidense con un sistema de defensa aérea soviético, más antiguo que la PAN. El avión de la Fuerza Aérea Estadounidense destruido en el territorio de Afganistán hace unos días fue derribado por el sistema de defensa aérea soviético. Es una versión modernizada del complejo de corto alcance soviético, que fue transferido a los talibanes por el ejército iraní. Según algunos informes, la agencia rusa dice que se trata de una versión modernizada del sistema de defensa aérea soviético 3RD, corda. análogo del sistema de defensa aérea Buk M3. Este hecho indica que el avión de la Fuerza Aérea de EEUU. fue derribado a una altitud más allá del alcance de Mampas, o sea unos 12 kilómetros. Esto indica que hay verdaderamente una guerra soterrada muy real entre EEUU y, Irán?, desde luego yo me inclino a pensar que si, es la guerra que seguramente arrastrará a todo Oriente medio al abismo. ¿Se cayó el avión por accidente?, lo dudó, son aviones muy sofisticados, para trasladar a Jerifaltes. Al parecer los estadounidenses tenían cuatro de esos aviones de largo alcance en el aeropuerto de Kandahar, en el sur de Afganistán. Se utilizaron para mantener comunicaciones, reconocimiento y control del espacio aéreo, ¿van a caer dos en menos de una semana?. Como resultado del accidente del avión militar estadounidense en la provincia de Ghazni en Afganistán, murió el alto oficial de la CIA estadounidense, Michael Dandrea, que supervisó operaciones especiales en Irak, Irán, y Afganistán. En particular, fue uno de los organizadores del asesinato del jefe de los servicios especiales de la organización chií talibanesa, Hezbollah y Madmugni, y también participó en la operación para asesinar al jefe de Al-Quds, Qasem Soleimani, la agencia de noticias Irán y Mer, informa citando fuentes de inteligencia rusa. El avión que fue derribado pertenece al Comando de Inteligencia, cuya función es coordinar las operaciones entre la Fuerza Aérea y los agentes de inteligencia en tierra, y pertenece a la División 430 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se confirmó que el avión estaba ubicado en Afganistán, pero el Comando Operativo de Estados Unidos lo usó para llevar a cabo operaciones en Bagdad, ya que sobrevoló el espacio aéreo iraquí, protegido por cuatro aviones F-15. Por el momento, Washington refuta por completo el hecho de que el avión fue derribado por los talibanes, alegando que este último cayó desde una gran altura. Sin embargo, este hecho es refutado por el daño al fuselaje de la aeronave, así como por la dispersión de sus escombros en una larga distancia. El corresponsal de guerra Semien Pegov comentó sobre la situación, y dijo que Michael D'Andrea en la CIA, fue nombrado responsable de las operaciones contra Irán en 2017. La liquidación del General Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica Suleimani, también se llevó a cabo bajo su supervisión directa. Por lo tanto en vez de especular con espectros, ¿no será mejor intentar adivinar que puede contener una botella con líquido blanco en una estantería del super?. Al final, el miércoles el Pentágono anunció que se identificaron dos cuerpos, pertenecientes al teniente coronel Paul Cabos, asignado al cuartel general del mando aéreo de combate, y al capitán Ryan Sefaneouf, del Escuadrón de Bombardeo número 37 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Sin embargo el comunicado no habla de bajas de la CIA. Si el avión fue destruido por los talibanes por orden de Teherán como venganza por Suleimani, o si los talibanes lo mataron por casualidad, solo se puede adivinar. Por el momento, la CIA no hizo comentarios sobre la muerte de un oficial de alto rango. Pero si se confirma la información, entonces podemos decir que estamos observando uno de los duelos más grandes de los servicios especiales secretos. Una guerra soterrada para eliminar a las primeras personas de entre las fuerzas de seguridad de Irán y EEUU. Mal asunto amigos, esto quiere decir que como se dediquen a derribar aviones porque dentro de él hay una personalidad que a cualquiera de los bandos no le gusta. A ver quién es el guapo que monta en avión por esos lares. También el digital Veteran Stoday, informó citando fuentes de inteligencia rusas, y se hace eco del asunto, dice que Michael Dandrea, jefe de operaciones de la CIA en Irán, orquestó el asesinato del general iraní Kassem Suleimani, murió el lunes en el avión estadounidense que fue derribado sobre Ganci, en Afganistán. Veteran Stoday describió a Dandrea como la figura más destacada de la inteligencia de la CIA en la región, y agregó que el avión, con marcas de la Fuerza Aérea de EEUU, había servido como el comando móvil de la CIA para Dandrea. Después de que Veteran Stoday, informara de la noticia, la agencia de noticias iranitas Nimr relanzó el tema. Luego, otro medio iraní, Mizan, hizo lo mismo. Por último, los medios de comunicación británicos, The Mirror, y The Daily Mail, y el diario Israel y Jerusalem Post, también informaron de la noticia. Dandrea, también conocido como el Ayatollah Maik, el Príncipe Oscuro, y el Enterrador, fue nombrado jefe del centro de misión de Irán de la agencia en 2017. Bajo su liderazgo, se percibió que la agencia adoptaba una postura más agresiva hacia Irán. Según los informes, también participó en el asesinato del principal comandante militar de Hezbollah, Imad Mughniyeh, en Damasco en el año 2008. El lunes, los talibanes anunciaron haber derribado el avión, mientras que EEUU ha negado a confirmar este hecho, pero ha reconocido la pérdida de un avión Bombardier 11A, en el centro de Afganistán, las imágenes del avión derribado y rodeado por los talibanes, ya han circulado por el mundo, mostrando algunos de los restos carbonizados y cadáveres de los que iban a bordo. ¿Represalia por Soleimani? También la publicación, Mid-Leash Monitor, ha señalado que el sucesor de Soleimani, como jefe de la Fuerza Al-Qus del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, Ismail Khani, ha establecido lazos en Afganistán desde la década de 1980. insinuando que el derribo del avión podría ser una represalia de Irán por el asesinato de Soleimani. Todo un juego peligrosísimo porque hace unas horas según informa Avia.pro, un bombardero estratégico B-52H, de la Fuerza Aérea de EEUU voló desde la base aérea de Diego García, aunque algunas fuentes hablan de dos bombarderos. que volaron hacia el norte y se dirigió directamente a las fronteras de Irán. Según datos preliminares, el bombardero simuló atacar territorio iraní como parte de un ejercicio militar por un conflicto militar liderado por EEUU con la República Islámica. Sin embargo, las fuentes afirman que los sistemas de defensa aérea iraníes se pusieron en alerta completa, y se les ordenó abrir fuego sin previo aviso en caso de violación del espacio aéreo del país. Según las fuentes, el bombardero estratégico estadounidense repuesto varios cientos de kilómetros desde las fronteras de Irán, y luego continuó avanzando hacia el norte. Finalmente, los transponedores de los aviones fueron apagados, lo que no excluye la probabilidad de que el bombardero haya intentado acercarse lo más posible a las fronteras de Irán, para simular un golpe. Tal provocación podría ser un problema muy serio para los EEUU, ya que, dado el viejo relleno electrónico de los bombarderos estadounidenses B-52, podría haber sido detectado por el equipo de guerra electrónica de Irán. Y hay que tener en cuenta, que Teherán, tiene catalogadas a las tropas estadounidenses como un grupo terrorista. En relación con lo cual, Irán podría abrir fuego desde medios de defensa aérea incluso sin violar el espacio aéreo iraní por un avión estadounidense. Washington ha hecho lo peor que se puede hacer, teniendo en cuenta el comportamiento agresivo de los EEUU hacia Irán, la aproximación a Irán de un bombardero estratégico, podría calificarse por defecto como preparación para un ataque. Y si los sistemas de defensa aérea de la República Islámica podrían derribar fácilmente a un bombardero estadounidense. Imagínense. Blanco y en botella. Esto es todo amigos, reciban un saludo. ¡Gracias!